La noche de ayer Bárbara de Regil presentó una plataforma en donde todas aquellas personas que quieran ejercitarse lo podrán hacer al lado de la actriz, llena de entusiasmo, compartió Estoy muy emocionada porque es una aplicación que voy a sacar que es de ejercicio, la gente siempre está encima de mí, que el ejercicio, ya saqué clases masivas en vivo y voy a empezar con eso. Es una aplicación en donde la gente la va a poder bajar y va a poder hacer ejercicio desde de su casa. Entonces esto que la gente va a poder bajar, son seis semanas que es el primer plan que voy a lanzar, yo lo hice en tres días. Agregó, aunado a esto, dijo que con las clases masivas que ha realizado le ha ido muy bien, son clases de 40 minutos en donde digo exactamente qué hacer, desde el estiramiento hasta de cómo quemar grasa. Entre las clases hablo del alma y del amor que es algo que me gusta y se me ha dado, entonces mientras estoy diciendo vamos a hacer sentadillas, también voy a la cámara y digo, tú puedes. Con las clases masivas me fue increíble, se llenó se agotó y ahora, pues tengo este proyecto que es muy aparte de la actuación y muy aparte de todo, no solo estás haciendo ejercicio sino también estás recibiendo mi motivación, entonces cuando tú lo veas vas a estar escuchando que te estoy diciendo que tú puedes que si no es ahorita cuando, que si no usas tu cuerpo que vas a usar y todo eso que pues la verdad motiva mucho, apuntó. Finalmente, comentó que a la par del ejercicio también se encuentra en las grabaciones de Rosario Tijeras 3 por lo que compagina muy bien sus tiempos y espacios.